Sí, y a la hora de recuperar esta ilusión pérdida, ¿cuál es el primer paso que sueles recomendar? Ese que dices, a partir de aquí es donde podemos empezar a trabajar. Pues vale, ya que me has dado tú ahí un ejemplo, que ahora te tomaré el nombre y apellido, te pondré el ejemplo de informático, pues te voy a dar yo también un apartado, que mira, es una primicia. Bien, bien, nos gustan las primicias. Sí, sí, es primicia porque se va a hacer en vídeo, pero aún no, vamos, se va a hacer esta semana. Entonces, claro, como me pregunta mucha gente esto de por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál sería el primero? Entonces, después de pensarlo mucho esto, porque claro, yo lo veo desde la psicología y no lo veo tan fácil, ya me gustaría a mí tener una receta con tres puntos y decir, mira, haces como las hadas, ¿no? Sí. Y dije, mira, haz esto tres veces y ya está, tienes la ilusión. Cinco minutos, luego cambiamos el agua, sí, ¿no? Sería fenomenal. Entonces, después de pensar y pensar y pensar, creo que la primera, como es así tú me das tu opinión también, la primera, la primera regla para recuperar, como tú dices, ¿no? O fomentar la ilusión para iniciar una ilusión, la primera regla sería que no hay reglas, no hay reglas. Puedes hacer lo que quieras, porque la ilusión es tuya, es tu ilusión, es tu historia, es tu imaginación. No te preocupes de si lo hago bien, si lo hago mal, si tengo que hacer primero esto, luego lo otro. Es, busca dentro de ti, recuerda cómo las hacías tus ilusiones, porque todos hemos vivido, eso es una ventaja enorme. O sea, no es algo que tenemos que aprender de nuevo, sino que todo este libro y todo el estudio que estoy haciendo está basado en lo que la gente está contando. O sea, es un estudio, digamos, empírico en el sentido que viene de la experiencia de, no sale de una teoría de un despacho, sino de la vida, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo lo ha vivido, y si se acuerda, no hay reglas, cada uno lo vive de una manera, empieza por el principio y por el final, no hay, puedes hacer lo que quieras. Ahora, lo que ofrece el libro, entonces, ¿para qué sirve? Lo que ofrece el libro es que, en base a todo lo que se ha comentado sobre la ilusión, al seleccionar los elementos, por una parte, el lector puede ver qué elementos la componen, y empezar por el elemento que le parezca más fácil. También he comentado las fases, porque, claro, tiene unas fases, es como una película, tiene un inicio, un nudo, un centro ahí que es donde aparecen todos los obstáculos y conflictos, como una película, una novela, y luego el desenlace. Pues, a medida que va explorando la ilusión, puede ir viendo qué puntos le parecen más fácil para empezar, y por otra parte, los que puede observar que le falta, porque en la experiencia mía ya personal, con personas, he visto que a veces no logran llegar a tener la ilusión, porque a lo mejor les falta un elemento clave, y no se habían dado cuenta. Entonces, se puede ayudar el libro en ese sentido, de, por una parte, no te preocupes, que no hay normas, no es un objetivo, no es una meta, o sea, no es una obligación, no es. Es algo que te gustaría. O sea... No sé si me explico cuando diciéndolo así. Sí, lo entiendo como librarse de las exigencias esas que nos autoimponemos. Exactamente, de las exigencias, del peso, ¿no?, de la carga que supone a lo mejor una obligación, que dices... Entonces, yo digo, mira, no, es que una cosa son los objetivos, y otra cosa son las ilusiones. Por ejemplo, tú puedes tener el objetivo para el 2018 de aprender o mejorar un idioma, pero a lo mejor no te hacen ninguna ilusión especial eso. Claro. Pero lo tienes como objetivo, porque forma parte de lo que quieres hacer ahora. Cuando hablamos de ilusiones, hay que pensar en lo que entendemos por ilusión nosotros siempre, y no son cargas, no son cosas pesadas. A lo mejor lo que me hace ilusión, a lo mejor es hablar con alguien de ese idioma. A lo mejor es hacer un viaje a ese país, o mantener una amistad, y necesito el idioma para mantener esa amistad. A lo mejor lo que me hace ilusión, por eso, es hablar con alguien concreto en lugar de estudiar. Entonces, estudiar es mi objetivo, y hablar con tal persona sería mi ilusión. Claro, convertir el objetivo en ilusión. Si puedes, es perfecto. Y si no, no pasa nada. Aunque esté por diferente, por una parte vas haciendo tus objetivos, y por otra vas haciendo tus ilusiones, que más pronto o más tarde se cruzarán. Genial. En el libro sí que explicas muchas técnicas. Según el feedback que recibes, no sé si de tus pacientes, de personas de tu entorno, ¿cuál es la técnica que notas que a la gente le gusta más aplicar? La verdad es que, ¿sabes qué? Que utilizo, por eso también está recomendado para los profesionales, porque como profesional, y conoces ya a las personas que tienes delante, sean los alumnos, sean pacientes, sean usuarios dentro de los servicios sociales, donde sea, ya conoces el caso como tal, conoces a la persona, y puedes elegir... Una medida. Claro, puedes elegir tú como profesional cuál le va mejor, o incluso con las personas. Es decir, ¿por dónde crees que empecemos? ¿Por este o por este, no? Pero en realidad gusta mucho el... Es como lo que gusta realmente, que me he dado cuenta, es lo que yo llamo entrar. A ver esto, ¿cómo lo digo? Gusta que vas aprendiendo, y es como que la ilusión está ahí fuera, y tú vas aprendiendo, y tú estás fuera, ¿no? Y vas viéndola, y dices, ay, pues si esto es así. Ay, es verdad, no había dado cuenta. Ay, qué divertido este ejercicio. El tema es cuando entras y ya estás como envuelto, ¿no?, con la ilusión. Por el ejercicio que hayas hecho da lo mismo, pero ya estás como empapado, impregnado de esa idea que se convierte en actitud y se convierte en acción. Entonces, resulta que ya no estás pensando con la ilusión, ya estás haciendo y ya eres persona ilusionante. Eso es lo que más gusta. O sea, cuando se dan cuenta que ya están dentro. Y puedes empezar por el que quieras. Es como, no sé si me equivoco en el ejemplo, como cuando éramos pequeños, que hablamos de hacer con nuestra madre o nuestra abuela, decían, oye, vamos a hacer hoy una tarta. Y nos poníamos, implicábamos, cogíamos unos ingredientes, la ayudamos, y de repente estábamos ahí metidos como cocineros e implicados, ¿no?, con la tarta. Oye, vamos a hacer equipo tú y yo, ¿eh? Con los ejemplos, me encanta. Entonces, efectivamente, si te das cuenta, es la idea, vamos a utilizar eso como ejemplo del proceso, porque la ilusión es un proceso y todos lo sabemos. Y es un proceso que lo mágico, que yo pondría, por supuesto, casi mágica, lo mágico es que disfrutamos del proceso sin necesidad que nadie nos diga. No, la importancia no es el final, es el camino. No es necesario, porque lo sabemos. Sabemos que desde la idea de vamos a hacer una tarta, nos ponemos en grupo a hacer la tarta, que la ilusión está, lo que más se asocia a la ilusión son las personas, dicho por los propios españoles, ¿eh? Entonces, es importante. ¿Por dónde empezar? Pues a lo mejor tengo que empezar por algo en grupo. Entonces, empezamos juntos a hacer la tarta y ya estamos. Desde la idea, la fantasía de hacerla, hemos pasado a la acción. Dentro de la acción has sacado todas tus habilidades para amasar de esta manera, de otra. Si la adorno así, si la adorno así, empieza el potencial de cada uno, artístico, de cada uno a despertarse en la construcción de esa ilusión. Y, finalmente, la tarta está hecha. Y nos la hemos pasado más bien haciéndola, que a lo mejor comiéndonosla. Claro, suele pasar. Y ese es, digamos, pueden llamar como quieran magia, truco, potencial, poder de la ilusión. Que mientras lo estoy haciendo, desde la psicología lo explicaría como que son los tres, digamos, patas de la conducta. Porque es estímulo, es estimulante lo que estoy haciendo. Me estimula a seguir con el paso siguiente. Es acción, es respuesta que llamamos en psicología. Y al mismo tiempo es consecuencia. La gratificación que siento en cada momento. Entonces, tiene esa magia de fusionar las tres a la vez. Es estímulo, respuesta y consecuencia. Cosa que, en general, en la vida, va una detrás de la otra. Y la ilusión tiene la magia de poder hacer las tres a la vez. Con lo cual, para todos los que nos dedicamos a trabajar con gente o a relacionarnos con gente, como, pues, familia o lo que sea, tenemos, digamos, en nuestra mano ya la consecuencia. O sea, el logro imaginado y lo que estoy haciendo se convierte ya en gratificante, como si fuese el premio. Con lo cual, eso empuja a que siga haciéndolo. Es como un círculo. Sí, se va retroalimentando. Totalmente. Estoy leyendo tu currículum. Hacemos todos una tarta esta tarde. Con amigos y con familia. Yo creo que sí.